Recientemente, Eduardo Capetillo compartió en su cuenta de Instagram un video donde muestra lo bien que se le está pasando con su familia en estos días, pero sin duda lo que acaparó la atención de los internautas fue que algunos, por unos segundos, confundieron a Vivi Gaitán con una de sus hijas, pues la bailarina luce joven y radiante. Eiza González, quien lleva ya muchos días sin salir de casa, ha aprovechado para entretenerse y a través de sus redes sociales, ha compartido su talento oculto, pues aparte de ser excelente en la actuación, sabe dibujar muy bien. Ante las medidas implementadas por varias producciones televisivas de suspender grabaciones debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, Angelique Boyer causó mucha polémica entre sus seguidores al revelar que ella no se encuentra en cuarentena. Ante esto, Frida Sofía no se quedó callada y tachó a la actriz de ignorante e inconsciente. En una entrevista, Gomita contó una anécdota sobre su infancia, y es que resulta que en el cumpleaños de uno de sus hermanos, ofrecieron a los invitados carnitas con frijoles, por lo que desde ese día prometió que tanto ella como su familia no volverían a comer eso. Estas fueron las irresistibles de TV Notas. TV Notas TV Notas TV Notas TV Notas TV Notas